Ayer, aquí en Bogotá, hicieron algo muy importante que tiene que ver con eso. El Valle del Cauca, por ejemplo, y muchos sitios del país, es una región óptima para producir frutas y hortalizas. Ayer, en Bogotá, se regalaron el Ministerio de Agricultura en una campaña, una cantidad nunca antes vista en el mundo y por eso se van a ganar el Guinness. ¿Para qué? Para que la gente consuma más fruta y consuma más hortalizas. Si la gente logra consumir más fruta y más hortalizas, mejora su salud, pero también ayuda muchísimo a una cantidad de campesinos que están produciendo frutas, que están produciendo hortalizas y que no tienen a veces mercado y van a poder encontrar un mercado. Hay un gana-gana por todos lados, por la parte de la salud, por la parte de una mayor demanda de frutas y hortalizas y se calcula que si los colombianos comemos un poquitico más de frutas y hortalizas, que nos mejora muchísimo la salud, también se generan 3 millones de empleos en el campo. Y por eso la campaña de ayer me pareció tan bonita y tan apropiada y tan oportuna. O sea, estábamos viendo precisamente las imágenes, presidente, de la importancia de ese doble efecto, lo que representa eso para el campesino y para nosotros, para la salud, aquí hay poco fruta. Poco fruta se iba hablando que comíamos, presidente, por menos por mi lado. Pero usted, yo, porque nosotras sí comemos algo. No, la presidenta sí comemos algo. Yo como mucha verdura y mucha fruta y eso es muy importante. Gracias.